Es una buena oportunidad para poder ampliar a ese periodo, que en vez de ser tres años fueran cuatro, para que los alcaldes realmente tengan la posibilidad de hacer sus proyectos y los puedan cumplir en tiempo y forma. Muchas veces el tener tres años es muy difícil el poder cumplir con los compromisos, o poder cumplir con un proyecto que realmente tenga impacto en alguna comunidad en especial. Por eso es importante que se puedan ampliar los tiempos a cuatro años para que le dé más tiempo de poder ejecutar los recursos y poder cumplir los compromisos con la sociedad. Y lo otro que no podemos perdernos es que no podemos ya nada más pensar en periodo de tres años o seis años. Tenemos que entender que tiene que manejarse sobre un plan a corto, mediano y largo plazo. Y ese plan muestra de cómo puede crecer un municipio en la cuestión económica o la cuestión de infraestructura o la generación de empleo, entre otras cosas. No podemos pensar nada más en tres o cuatro años, tenemos que pensar más allá. Por eso es importante que sí, se amplía cuatro años, pero siempre con una visión a más largo plazo para que las admisiones que sigan den seguimiento a los proyectos de gran impacto en los municipios. De igual manera, su opinión sobre la reducción, bueno, la posibilidad de reducción de tiempos de campaña. Yo creo que en el tema de campañas políticas ya se han reducido los tiempos. Yo creo que es importante que se tenga la libertad de expresión que permita en su momento a los candidatos poder dar a conocer el plan de trabajo a la sociedad, a los ciudadanos. Porque si reducimos los tiempos, es muy difícil que puedan estar en todas las comunidades o donde tengan que estar para poder dar a conocer su plan de trabajo y hacer sus compromisos. Yo creo que los tiempos son adecuados a los que yo los veo actualmente. Y no tanto que los reduzcamos, sino que los manejemos adecuadamente. Claro, buscando siempre minimizar los gastos que se ejecutan, que es lo más fuerte. Porque podemos ampliarlo muy grande la campaña, muy corta, pero lo importante es la cuestión de los gastos que se están manejando, ¿verdad? ¡Gracias!